Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted vienó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Historia que no quiera, esclava de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprende una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Hasta la vida pide por vencer el miedo de besarlo No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comprende una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Hasta la vida pide por vencer el miedo de besarlo Usted es mi esperanza, me mata, 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 me Gracias.